La Institución Educativa Técnica Comercial del Valle Politécnico celebra desde martes 6 de noviembre hasta el viernes 9 de noviembre su Semana Cultural, la cual está enfocada a muestras comerciales y empresariales creadas y lideradas por los estudiantes de la institución. Se dio inicio a la Semana Cultural y empezamos con la muestra empresarial a cargo de los grados 11. El objetivo de esto es hacer que los estudiantes tengan una idea diferente al terminar su bachillerato, que sean emprendedores. Ellos son creadores de las ideas que están representando en cada stand. Durante los cuatro días los estudiantes podrán disfrutar de las diferentes actividades académicas, culturales y deportivas que organizan los docentes. Para los días siguientes tenemos el día miércoles la muestra de la ciencia y de la tecnología. El día jueves en la parte física, de educación física, se encargan de deportes. Y el día viernes tendremos un acto cultural desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media. Los maestros con estas actividades pretenden incentivar el emprenderismo y la innovación en los jóvenes palmiranos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.